¡Ay! Sí, 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 hola a todos, soy PatoQBH Y continuamos ya la parte 2 de Amnesia Machine Forb ¡Piki! Eh, bueno, pasamos la puerta Que hay una puerta, al principio Le pasamos Eh... Y me di cuenta que el juego se... La pantalla se ve negra Al cargar Y como que es pideado eso Para correr Pulsa mientras... Ok Ok ¿Qué era eso? Hola ¿No estás? Diero de Edwin y Enoch 3 de Octubre, 1899 ¿No son los hijos de este sujeto? Papá dice que ya no podemos jugar con los animales Estábamos jugando lo escondite con Cook What? Y vino y se puso a gritarnos Justo cuando íbamos... Íbamos a escondernos detrás del osito gruñón Cook dice que es por las pistolas que hay dentro Pero siempre nos deja ayudarle a sacarle brillo Así que no puede ser eso Ese cuarto está encantado Si entras por la noche Se oyen fantasmas en las paredes detrás de las cajas Muchas veces están enfadados Al menos eso parece A juzgar por el ruido que hacen Creemos que por eso se les oye arrastrar las cadenas Y dar portazos Y cosas así De todas formas tampoco nos gusta entrar ahí Ok No sé Una habitación Al parecer Lo cual entran estos niños Se drogan ahí Cosas Estas fotos Tienen mucho sexo De esta parte papi De esta parte papi Ven y ve De esta parte papi Ja 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 Si vamos por allá Hola Que wea pasa Daddy Hola niños What the fuck What? Las pelotas Que, 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 que carajo Un piano Notas Notas? Es que la min Quien es la de Gatú Hadú He jove He jove Ok, no He jove He jove Alemán, please He jove What the fuck What the fuck Wigan, que fue eso Puertas 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 Una puerta Oh, pero Después de esos Esos gemidos de puerta Wigan, ya no Joder No, paren, paren con eso Por favor Hello? Do you know me? What the fuck? Who you? What? Why my children? Where are my children? What the fuck? Trapped, Mandus Far below us The machine is found It's breached It's flooded It's flooded The bulkheads are down And the children are engaged If you help me I can help you to release them Restore the power, Mandus Drain the flooding And restart the great engines Ah! Where should I go? What? Did you see that? Did you hear that? Hello? Hello? Hacia abajo están los niños Mis hijos Las pelotas What the fuck? Pelotas se pueden agarrar Oh! Se pueden agarrar Oh! Se pueden agarrar Oh! Mucha drogas I must say My dear man Are you beautiful Yes sir I seem to have picked up something rather nasty in Mexico I'm going to I do understand What you've been through Unless a man would have crumbled Yet you Have made all this Your great factory Your great factory Your great factory Your great factory It will all be made clear Professor But first A drink Let's go Let's drink Ok What's there? The doors I want to check a little Because I don't know if I can get out The balls Notes, please Voy a recibir una visita al distinguido profesor A Ok Ha venido a evaluar mi salud mental tras mi larga ausencia del club Pero no soy estúpido Viene Viene de parte de ellos a espiarme Cuando se echaban al destrivador Muchas veces lo llamaban para pontificar sobre Sobre Laceraciones Sobre órganos ausentes Y ahora viene a mí Para rendirme la pleitesía y halagarme Con frases como Mi querido amigo Todavía debes estar en duelo O Vamos a echarnos un vistazo a tus motores El triunfo De una era No sabe nada sobre pérdidas Nada sobre el sacrificio Pero ¿Cómo voy a negarme? Eso no haría sino Remover las cosas Imitar una manada Intrusos Ladrones Tengo que entren Tener a este bufón Y sorprenderme a su intrumisión A lo mejor Debería enseñarme la tripería A ver si su estómago Tan entrenado Rebuscando entre las vísceras De prostitutas Disseccionadas Con escasa pericia Es lo bastante fuerte Como para Mirar Los auténticos motores De su edad de oro Quizá le presente a Jack A sus hijos Ahora tenemos cerraduras Más fuertes Las ventanas Le llevaremos juguetes A pelotas Ok Me agacho Paro Paro Cerrado Porrito Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Yo quería ver la aventura No más Salió la mano Ok Las pelotas Que que yo Quería ver la aventura ¿Qué pasa con los sonidos de este juego? Son muy sensores ¿Qué es esto? ¿Sangre? ¿Sangre por la chucha? No había visto esto ¿Sangre o vino? ¿Vino? ¿What? ¿Qué es eso? ¿Hay algo encerrado ahí? Pelotas ¿What? ¿Qué mierda eso? Mucha sangre acá Esto nunca es bueno ¿What? ¿Qué es esto? Ok Ok Pulsa para circular el movimiento ¿Qué carajo? Las pelotas Ok A ver si hay algo acá Nada, nada, nada No hay nada Con la chucha Concha de tu madre Había algo ahí Ah, ya no quiero salir Weón ¿Qué pasa? Había una wea ahí Salió de ahí Hola Amigo Hola ¿Por qué? ¿Por qué se... ¿Por qué se... Qué wea ¿Qué wea? ¿Pero esa criatura va a correr? En carne fuga Froto y froto Froto y froto ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo puedo Hacer a mis hijos Con estas manos ¿Cómo puedo Les besarlos Buenas noches Con las líneas Que han emitido Estas instrucciones What the fuck Busquemos acá Oh, notas Notas Y ya viene Olesqueando la noche Junta a tu puerta Elegante mandila Hasta su pezuña abierta Rubios Tira buzones Ojos azules Con una mano cubierta De nives Y tules Con una mano De la nieve Invernal A través de la ventana Manzana Pedirá Con la cara tapada Y un brillo en la mirada Tentará tus deseos Y ya no harás nada Te llevará con ella Te engullerá el corazón Arrebatará tu vida Engullerá el corazón Aminarás tus modades Ese día ciego Sali Me vi manzanas A ver ahora Que hago Sabrás que alguna puerta Algunas puertas No se deben abrir No salgas Tu padre no debe No para de decir A los niños malos Sali Se los traga Mientras se los come A Sali Se le cae la baba What What the fuck Sali Saca eso Era esa mierda Que estaba Ahí Enjaulada What the fuck Niggas What the Niggas Que carajo Y ahora vamos afuera La wea salió corriendo hacia allá Con un cap bueno Sangre Más sangre Ah Pero Cero Cerró la puerta Oye Eres para allá Entonces ¿Cómo abro ahí ¿Cómo abro ahí wea? Ahí está de acá Oh What the fuck ¿Qué es eso? Se acuerda que comen hormigas Gigante Anteáter Como hormigón No sé Ahí está de acá What Fotos ¿Qué es eso? Esas fotos Yo no la he puesto Yo no la he puesto No ¿Qué wea pasa? Ok ¿Qué wea en esa foto? Loco Sensualidad Foto Hola Un hipopótamo Un oso Osito What? ¿Puedo? Oye Lo puedo agarrar ¿Qué hago con esto? Oye ¿Qué hago con esto? Oh Pero oye Puerta secreta Please Mi pulainas Una araña Esperen Eso nunca es bueno Quiero investigar más Hacia donde estoy yendo A ver Esperen Ah ok Acá Muy bien Ya La sala Una puerta ahí Quiero investigar un poco Cerrado Ok Otra llave ¿Qué? Gira 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 Oh Apulaina What the fuck Qué carajo Loco Qué carajo Hola que huella loco hay algo ya suena algo aca ah corre que era eso huevo what ah se abrio como salgo ya como salgo gemidos please hacia donde voy hacia donde voy una puerta hola oh aca hay una what the fuck oh buena 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 este servido se va al mercado llorare todo el camino aca este servido no se come nada nada de nada what the fuck un servido el servido los tres chanchitos están abiertas las puertas eso nunca bueno no es que viene que viene oye pero esperen no he leído esto notas 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 jj hay mi diario oh bro eso eso lo leí y no sé por qué no sale en comarca habitación del llano donde una vez me senté a llorar la muerte de lily bajo armas que no pueden dar muerte a los ángeles para que lo traigan desde el cielo mirar más allá de los cuadros oswald donde ante la mirada respirar seguramente los niños habrán descubierto estos lugares secretos y se habrán ocultado allí el gran salón la voz al otro lado del auricular me habla como si conociera y la verdad en que no creo que lo recuerde como un gemelo separado del otro del momento en de nacer me siento vinculado a él aunque no logro conseguir como como soy como un hombre a punto de ahogarse intento salir de la superficie mi propia casa para respirar sé que debajo de mí hay espléndidas construcciones ocultas en la oscuridad ah la oscuridad ojalá logra esconder encontrar las entradas pozos y bañeras y después de la fiesta ella me tomó el brazo y dijo cariño como ha sido tan rápido de la sala de los trofeos hasta el baño todo el mundo piensa que eres mago mi amada lily ve la casa de mi padre tiene muchas sales la mía la mía también tiene sus cámaras secretas si ya lo sabemos maldito psicópata un descubrimiento interesante crujir del metal enfriar sin contraerse esta es la extraña máquina de la que me habló mi amigo si mis hijos encontraron este lugar es muy probable que se encaminaran hacia abajo encantados con su descubrimiento muy bien parece que mi ruta está predestinada que comience el descenso descendiendo hacia lo más febril hacia lo último donde están los niños creo que estoy en busca de los niños me voy a correr algo ya vamos a ver papá hemos encontrado un huevo huevo? huevo de piedra hemos encontrado un huevo, un huevo de piedra ok aló estamos descendo yo voy a yo voy a paz las pelotas que carajo contra el nivel de las aguas ven yo creo que esto no lo van a ver pero sale una fábrica y ahí se va bien es como muy falso maldito juego que no se puede grabar ni mierda por imbécil me pasó no quería ir bajar ok donde estoy mierda estoy tengo la luz mi luz es buena para la vida venga lento que es por aquí what the fuck leamos una nota atrapado ha sido una trampa esa foto del teléfono tan cercana a la mía y que tan bien parece conocerme me están pujando con un film malvado maquinado por el ser por el en el secreto pero acaso tengo elección aunque desconozco sus motivos tengo que encontrarme a mis chicos seguiré la maquinaria si es necesario hasta el centro de la tierra si eso me lleva hasta Edward y Enoch entonces estamos lo cierto estamos buscando los hijos de este tipo las pelotas veo y la Lilibet murió su señora esta what the fuck aló hola hola está notando el problema pero entiendo un dos un tres un dos un dos culpa de ¿qué necesitas hacer? ¿cómo puedo encontrarlo? siempre un dos 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 darte prisa ok después de eso que no me agrada escucho algo soy mandus mi nombre es mandus mandos hola hola una una lata una lata ¿qué es eso? ojo ojo lata lata la pelota no son sensuales no son sensuales estas puertas ya no suenan como deberíamos no suenan no suenan que pasa aló 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 ah que wea jaja maldito barril de mario mario bros por favor anda por aquí que wea que wea pasa loco puertas ahí ábrete no no puedo bueno no me agrada esto ya ah ¿qué es eso? ¿qué mierda es eso? supongo que no funciona porque está eso yes ya lo que encontré la lata parece que es eso esperenme quiero investigar un poco si está cerrado esto oye oye está cerrado ¿vieron la lata que encontré hacia atrás? era eso dije WTF ah hay otra debe ser eso no sé la estoy rompiendo y la quiero oye oye tengo la lata puta madre me asustó hola quiero investigar un poco esperenme que hay acá más de esas ok hola puedo abrir esto ábrete 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 que abríe ah ok eh se abrió la puerta si las pelotas a otro temblor otro temblor nada nada me asustaron en mi espalda con las piernas entrelazadas de mi cuerpo maldita alma miserable no me he creado nada más que máquinas ok puedo saltar esto supongo hola si lo salto muy bien soy puto spider-man otra vez otra de esas pero a ver hola hola amigo hola hola oh pero que suena fuerte esta mierda hola que abro que estoy abriendo en verdad la 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 que hay acá oh no está cerrado bueno escucho una una un gemido no de puerta de mujer ahora sí puta me caí oye pero salta oye ahí sí no sé que abrí con esa puerta loco que abrí aló ah esa puerta al parecer fábrica de barriles o sea soy imbécil de barriles o de vino oh 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 no paren paren por favor de 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 ta 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 pum okey okey paren de 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 terremotos okey otra puerta ahí hay más escaleras oh hijo de la de la de la de la de la gandalf no gandalf 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 hijo de las de la bitch oh puerta ah pero porque hola okey 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 qué hueá yo sólo quiero irme de acá nota el saboteador el saboteador ha estado por aquí qué curioso los portones pasan demasiado un hombre no podía levantarlos pero tan elevado por una cadena enrollada en un tubo que parece girado por motores conectados a estos interruptores eléctricos sin el fusible el motor no puede girar y los porteros seguirán impenetrables más sabotaje eléctrico otra maldita caja de fusibles este tipo de meticuloso es un sabotaje es meticuloso en sus sabotajes aunque no tanto repetitivo el hedor de esos barriles es bastante molesto espero que la sustancia química que se almacena aquí no tenga nada que ver con la amenaza que se encierne sobre mis hijos puerta hola 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 bajando por favor que hay acá hola notas notas Von Rage escribe sobre la fuerza ódica mientras ese charlatán ignorante de Black Vakarsky pontificó sobre el alma los dos son unos cretinos pensar que uno puede tratar de alcanzar tales cuotas cuotas bueno porque dice cotas sin vagar antes entre el vómito y las entrañas sin plantarse sobre una estructura de huesos Moctezuma era el más sabio pero aquí en nuestros templos de acero he visto como la cabeza amputada de un hombre muerto aplastado por un carruaje a la fuga sumergida en una solución de compuestos Brenburg abrí los ojos y gritaba señor dónde están mis piernas dónde está mi cuerpo estamos atravesando las barreras de la mismisa muerte o mi querida Lili oh mi querida Lili ya es demasiado tarde para ti pero te prometo que salvaré a nuestros hijos de la muerte y si es necesario los saqué de las tinieblas con este maravilloso brebaje brebaje mis polainas ahí está la puerta hola no 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 que era mierda que era mierda que era mierda que era mierda esa hueá yo quiero solo esto yo quiero solo esto llévalo llévalo arranca 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 cierra la puta puerta agarra el palo por favor agarra el palo agarra el palo Ahí sí, ahí sí, ¿cierto? Ahí sí Nadie pasará, nadie pasará Nadie pasará Pone la weá Es un puto chancho el que me sigue Fucking chancho Activa esta weá Uy, pero va ¿Son los niños? Uy, pero Sabemos el camino muy bien Sí, sí, ya lo sigo, cabros culiados Oh, la mierda, loco ¿Qué pasó acá, loco? Conecta, por Dios Dios, Conecta, no te dejes que se los ojos Voy a la sacarla ahora Ahí, va a ser bien, solo necesitas caerse Enoch, mira a tu hermano ¿Cuántas veces te has dicho no jugar en el celo? Jugué a ese en la bodega Ok, a este tipo no le gustaba que fueran a la bodega Mierda Ah, oh se abrió esta puerta, weón Paren de abrirse la puerta Hay una puerta acá Te dije que vendría Extraordinario, muy extraordinario Y tú lo construyes todo Buen hombre, has estado buscados Es maravilloso como la tragedia se enfocará la mente ¿Qué más yo tenía que hacer? caer en grifo y despegar en mi desesperación? ¿Por qué no entonces simplemente morir en ese jungle entre esos templos muertos? ¡Oye! ¿Qué hago acá? ¡Oye! 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 ¿Qué hago ahora? ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué carajo? Escucho algo acá. Brecha de inundación. Cierre de emergencia activado. Ok. Esto no me agrada, weón. No me agrada nunca esta, weón. Cajones. Libros. Caca. Mojones. Copete. Sabe. El mando sabe. Oh, oh, oh. Oh.